...al pirata Morgan lo propio en una esquina y el hijo del solitario que no había tenido participación en la lucha la primera vez que pisa el cuadrilátero y ya lo están golpeando con zumbi lo están utilizando de arma para golpear al más grandote de esa tercia el solitario con la patada a la espalda y no cese en el ataque 100 caras junior sobre el pirata Morgan otro golpe para llevarlo sobre la duela de la zona de ringside qué impacto está recibiendo zumbi por parte de 100 caras junior le dicen bienvenido a esta arena naucal con segundo golpe que le da el hijo de máscara año 2000 Bernardo está atrapado entre los tres gigantes diramita llega el más fuerte y para soltar su mejor derechazo al pecho del brasileño de inmediato lo doblega ha quedado en muy malas condiciones zumbi puede ser una presa fácil ya para los capos y lo jalan de la cabellera zumbi que le hace dar un giro y caer con toda la cabeza sobre la lona me recordó la bugambilla cuando lo avientan de esa manera o levantan 100 caras junior y máscara año 2000 junior la patada y qué caída la que ha sufrido zumbi probando la dinamita y las burlas de máscara año 2000 el que regresa es el hijo de solitario pero sufriendo el hijo de roberto gonzález arriba del encordado vendrá la doble combinación hacia las cuerdas lo levantan 100 caras junior y máscara año 2000 junior el tonelaje del solitario sobre la cuerda y cuando estaba listo para rematarlo máscara año 2000 solamente se espera un segundo para atizar esas patadas el pirata se va de largo 100 caras junior se va con los golpes pero en contra de tres es una labor titánica la que necesita tener en el papel el pirata morgan y dudo mucho que vaya a regresar el hijo del solitario en estos momentos al igual que zumbi que están tomando aire lo más que se pueda abandonando al pirata que tendrá que resistir lo más que pueda para que sus compañeros tomen aire y viene el primero, el segundo y vendrá el más grandote y el más pesado para rematarlo 100 caras junior que tercia de impacto de los que ha recibido el pirata morgan doble codazo sobre la espalda y la patada sobre la cabeza hortesía del hijo de máscara año 2000 vendrá ahora la combinación de los juniors para terminar con el pirata morgan con ese cangrejo y también la palanca sobre el brazo y ya no puede seguir el pirata rendidos dos, esto ha quedado en el camino Bernardo aunque ingresa es el hijo del solitario para tener una venganza pero ya esta caída ha terminado el capitán quedó fuera de combate primero zumbi y después pirata morgan el mejor luchador del mundo ha quedado eliminado hasta ahí llegamos con la primera caída que ha sido completa para los dinamita que han logrado imponer su estilo, han arrollado a los tres adversarios y parece que no habrá descanso para el hijo del solitario y para zumbi después de lo que hicieron con el pirata y tampoco mucho descanso, va a haber entre caída y caída y el castigo a zumbi yo creo que lo ven tan chiquito que dicen se van a manchar con él como se dice y abajo Bernardo castigando al pirata morgan asfixiándole al igual que lo está haciendo el pirata derribado el pirata derribado ahí vemos con la repetición de esa manera atraparon al pirata morgan no tenía salida, sus compañeros muy lejos y ahora lo que viene sobre zumbi cuidado pensé que era el martinete por algunos segundos pensé que le podían haber aplicado el martinete todo el arsenal de los dinamita va sobre zumbi Bernardo es la bienvenida que le están brindando los dinamita saben que este hombre es el nuevo talento del elenco de los revolucionarios si quieren obviamente despedazarlo quieren humillarlo en la arena de Naucalpan y van por buen camino los dinamita para conseguir otra victoria con que rapidez había armado el tirabuzón el hijo del solitario pero no hay respiro entre caída y caída los centones a la cabeza de zumbi más extraño 2000 junior con ese lazo al cuello y también el rodillazo que está recibiendo el hijo del solitario quien tiene que abandonar el pirata morgan también no se ve por donde puede regresar que ahora lo está intentando para irse sobre 100 caras junior y suena el simbatazo para comenzar con la segunda caída y le toca estar enfrente de 100 caras junior también al igual que su compañero de equipo pero en la esquina en la esquina yo creo que el objetivo y como dijo Bernardo bienvenido si es la novatada pero que novatada le tocó con los más pesados y con los más destructivos que hay con los capos que lo están planificando y lo van a rematar de esta manera lo levantan ahí la combinación con más extraño 2000 junior quien lo tiene en todo lo alto e inicia con los giros para marear al brasileño ya lo dejan sobre la lona y la plancha con todo que caída sobre zumbi del hijo de más extraño 2000 Bernardo que plancha tan efectiva perfectamente organizado el ataque de los dinamita han encontrado la forma de fragmentar la estrategia así es que existía de parte de zumbi y solitario y el pirata Morgan que seguramente es la primera vez que hacen equipo como equipo y eso eso les va a ser muy complicado adaptarse lo más pronto posible pero enfrentarse a una familia que entrena y vive la lucha libre de manera conjunta día a día regresa el hijo del solitario pero solamente para recibir los golpes de sus tres adversarios si no tiene compañeros en estos momentos zumbi está más sacrado allá abajo del cuadrilátero el pirata Morgan se mantiene tomando aire y vamos a ver si viene la reacción tiene que haber uno que pueda reaccionar y parece que es el hijo del solitario quebradero en todo lo alto castigando al primero y va sobre 100 caras Junior y parece que el despertar está cerca la amenaza con la filomena y así se escapó más carayo 2000 Junior zumbi por encima de la tercera buscando darle unas patadas 100 caras Junior patada también que se está llevando el hijo de máscaraño 2000 los técnicos o bueno zumbi con dos rufianes están reaccionando en esta contienda otra patada más a la filomena que le dan al hijo de máscaraño 2000 cortesía del hijo del solitario Bernardo y se han multiplicado las acciones al poste va el hijo de máscara 2000 arriba zumbi quiere recuperarse en contra del más grande de 100 caras Junior y el pirata quiere arrancarle la máscara al 2000 Junior sentón el pirata ya comienza a quitarle la agujeta con todo y cable de nuestras cámaras incluidas mordiendo lo que le queda de la tapa más carayo 2000 Junior llega el solitario con esa patada para dársela a más carayo 2000 100 caras Junior hacia abajo del encordado y ya lo van a llevar Bernardo hacia la pasarela de los gladiadores a más carayo 2000 Junior y está atrapado no hay quien lo rescate y está probando el acero del pasillo de la arena Naucalpan atrapado más cara 2000 ya se le acumularon los rivales y sin que las Junior tratan de llegar al rescate se ha vuelto extremo zumbi también después de lo que le hicieron recordar también lo que pasó en plan seccional que lo tuvo usted a través de ese deporte cuando golpearon a Zumbiño siguen los golpes ya el pirata Morgan pide una silla y un señor incluso con su hijo cargándose le está pasando le van a dejar ahí así en caras Junior recibiendo el golpe con la silla la cuenta de Reyes Rosas hasta este momento está iniciando después de todo lo que ha pasado no sé los finales tendrían que haber terminado sí no han sido a cuenta y Zumbi algo tiene Bernardo estás más cerca está lastimado parece que es el que más golpes ha recibido en el combate estelar y se nota que está lastimado pero lo hemos visto en situaciones muy comprometedoras y estamos seguros de que va a regresar con el esfuerzo al máximo, mientras tanto llegan los relevos el pirata en contra de Máscaraño 2000 Junior golpe fuerte sobre el pecho y ahora dándole el Dinamita Junior golpe sobre el pecho que está recibiendo por segunda ocasión y responde a toda velocidad con el lazo al cuello Máscaraño 2000 Junior el pirata se levanta buena derribada y con que potencia le está armando el mejor luchador del mundo aunque ahora el tacrecito en corto para llevarlo a la esquina, para allá va el capo, se lo quite y vendrá el giro del pirata para llevarlo al toque de espalda a la cuenta de Reyes Rosas en dos segundos le tiene la patada Zumbi y la tiene con el giro buena patada que le está aplicando y vendrá la guillotina al estilo de Zumbi para terminar con el hijo de Máscaraño 2000 en el duelo de Grandulones, se le escapa el solitario la patada de la Filomena le está clamando la cabeza de Ciencaras Junior no se va a levantar tampoco han quedado eliminados dos el triunfo es para Zumbi el pirata Morgan y el hijo del solitario en esta segunda caída que amenaza el hijo del solitario viendo a uno de los enemigos como considerando el volar desde la tercera pero la victoria han regresado y crean ustedes que así como en la segunda no hubo descanso en esto mucho menos pues Bernardo están emparejando la lucha y tampoco quiere que haya descanso entre caída y caída ni el pirata, ni Zumbi, ni el solitario y la lucha está empatada y no pueden permitirse respiro para los Dinamita y de inmediato se les están dando encima solitario ha tomado al hijo de Máscaraño 2000 y lo quiere llevar a la esquina fría cuando vemos como el pirata apretó fuerte a uno de los Dinamita para mantenerlo tres segundos con la espalda plana después Zumbi dejaba sin oxígeno al hijo de Máscaraño 2000 se las ingeniaba para realizar uno de sus mejores movimientos y dejarlos fuera del combate ahí con ese impacto que se llevaba para que llegara la cuenta a los tres segundos y después el solitario con esta la patada a la Filomena y después la DT que quedaba clavada a la cabeza de Cien Caras Junior la lucha se emparejaba una caída por mando y todo se definirá en el tercer episodio efectivamente que acaba de arrancar la tercera caída como el mejor programa de lucha libre en México con Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén vemos al pirata Morgan castigando a uno de los capos Zumbi observando yo creo que Zumbi quiere ser rudo por eso está con los rudos porque ser rudo es un estilo de vida pues Bernardo así es como estamos iniciando con este último episodio ya con Máscaras Lojas los Dinamita y el Grupo Internacional Revolución nos ha acostumbrado en las últimas semanas a ver duelos estelares de rudos como comentas Armando solamente Zumbi lo conocemos como técnico en este evento estelar y tiene que adaptarse de inmediato a la rudeza se va de largo el solitario con ese tope que buscaba atacar a Máscaras 2000 ahora que no ha aparecido el hijo del solitario en todo su esplendor a ver si en esta tercera que ella puede demostrar más de lo que se le conoce tratando de recibir el máximo de apoyo a nivel de ringside con la banderita y todo incluido a la esquina el solitario lazo al cuello que le está aplicando a toda velocidad también ha crecido mucho en su nivel el hijo de Máscaraño 2000 si y se estaba demostrando no solamente en el físico sino también en el estilo de la lucha castigando aprendiendo pero parece que puede despertar el hijo del solitario que detiene bien el primer golpe y después se lo lleva bien con este lazo no deja entrar así en caras de ese choque y parece que lo puede despertar en estos momentos el derribe también yéndose sobre el propio Máscaraño 2000 se lo quita del camino causando la equivocación de los Dinamita el codazo con el que se lanza también se va al toque de espalda y falta el de mayor tonelaje que está planchando a sus primos 100 caras Junior derribada para uno Reyleti quebradora para el segundo de los Dinamita y el golpe con esa cachetada de izquierda para que baje Máscaraño 2000 Junior y por poco también le toca otro recuerdo al grillo Bernardo y ha limpiado el cuadrilátero el hijo del solitario hasta con el grillo se quería meter pero los Dinamita han tenido que alejarse han llegado a su esquina ha decidido Máscara 2000 Junior ser el indicado para tomar el relevo ante Zumbi pero va a querer poner ritmo al tercer episodio entonces la moneda así en el aire en este que es el evento estelar de los revolucionarios yo insisto fuera rudo estuviera en el cuadrilátero le pisaba los pies bueno se entregó en su camino Zumbi y la patada que le dan en la boca del estómago y el castigo por fanfarrón dirán algunos estás en la tercera caída no puedes comenzar con eso después de cómo te han tratado Ine cuántas del dolor que está sufriendo Zumbi con todo lo que le están acomodando ahora un lazo al cuello me parece que estamos regresando a la película de la primera caída todos contra Zumbi aunque ahora se levanta bien con estas pinzas y se lleva hacia abajo el encordado búsqueda